Coronavirus en Colombia. Saludos y bienvenidos a un resumen con las noticias más importantes de esta mañana del martes dieciséis de marzo en RCN Radio. Colombia ya ha aplicado ochocientas cuarenta y tres mil dosis de la vacuna anti-COVID, de las cuales treinta y nueve mil son segundas dosis. Y vamos al departamento de Antioquia con Juan Carlos Higuita. Hola, buenos días. Se reportaron seiscientos cuarenta y cuatro nuevos casos en las últimas horas. El número de contagios por COVID diecinueve en Antioquia se eleva a trescientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y uno desde que comenzó la pandemia. En las últimas veinticuatro horas se reportaron además catorce personas fallecidas, siete de ellos en Medellín. A la fecha hay cuatro mil ciento noventa y nueve casos activos en el departamento. La cifra de personas recuperadas trescientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y ocho departamento que tiene una ocupación de camas UCI del setenta punto sesenta y seis por ciento. Nuestro departamento que cuenta con un total de mil ciento setenta y seis camas UCI. De ellas hay a la fecha ochocientas treinta y una ocupadas con ciento ochenta y cuatro pacientes COVID, cuarenta y tres sospechosos de tener el virus y seiscientas cuatro personas con otras patologías. Les contamos que la Supersalud requirió a la IPS en Medellín por presuntas fallas en un plan de vacunación tras inmunizar a cincuenta y tres de sus administrativos. En las próximas horas se conocerían las conclusiones de la auditoría interna por presuntas fallas en el proceso de vacunación de un adulto mayor de noventa y cuatro años y la inmunización de cincuenta y tres personas administrativas. La Supersalud inició la investigación contra la EPS Sura y la IPS Coopsana. La superintendencia, a través de la dirección de inspección y vigilancia para las entidades de orden territorial, requirió a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante Sánchez, para que informe las acciones desplegadas respecto a los dos casos y determinar si hubo incumplimiento o no a los lineamientos del plan de vacunación. Una vez obtenida la información, la Supersalud evaluará si se encuentra mérito para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control adicionales a las realizadas por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. La EPS Coopsana de Medellín adelantó una auditoría interna el lunes para revisar cómo se subió la base de datos a la plataforma del Ministerio de Salud y las conclusiones se conocerían en las próximas horas. Sin procesiones y con aforo limitado en los templos será la Semana Santa en Colombia. En Bogotá estará cerrado el tradicional Sendero de Monserrate, Diana Cabrera. En una reunión liderada por el Ministerio de Salud y la Confederación Episcopal, se llegaron a una serie de acuerdos importantes que permiten evitar aglomeraciones en la celebración de las actividades de Semana Santa en el país. El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, destacó que el mayor reto que tienen las autoridades religiosas, pero también las gubernamentales que están en las regiones, es evitar las aglomeraciones. Es por eso que señaló que se tiene un acuerdo para que no se hagan procesiones que generen contacto demasiado estrecho entre las personas. Dijo que se deben mantener las medidas de bioseguridad y los protocolos porque se debe garantizar que no haya contactos estrechos, dados que la pandemia sigue vigente y aunque hay una tendencia a la baja en el número de casos y decesos, hay ciudades que están reportando nuevamente incrementos. Dijo igualmente que en este encuentro con la comunidad religiosa católica no se cerrarán las actividades de culto en el marco de la Semana Mayor. Sin embargo, se deben tomar acciones importantes y es por eso que se va a llevar a cabo una vigilancia estricta del número de contagios para determinar si se toman nuevas decisiones. Y desde hoy en Bogotá se aplicará el pico y cédula para la vacunación de mayores de 80 años. Se inicia con número par. Cati Sánchez. A partir de hoy, martes 16 de marzo, empezará a regir el pico y cédula en Bogotá para que los adultos mayores de 80 años reciban la vacuna contra el coronavirus. Así se dio a conocer tras una reunión entre el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de la misma cartera. Su secretario, Alejandro Gómez, aclara cómo será ese proceso de vacunación sin cita previa. Vamos a empezar un proceso que lo hemos llamado pico y cédula. La misma metodología del pico y cédula mañana es un día par. Mañana todas las señoras y señores mayores de 80 años aún no han sido vacunadas y que aún no han sido agendadas podrán acudir a las IPS vacunadoras de su red típica donde consultan o a la IPS vacunadora más cercana a su hogar. Pasado mañana vuelve a ser un número impar. Entonces las personas nuevamente mayores de 80 años cuya cédula termine en un número impar podrán acercarse de nuevo. De esta manera, los días pares, los adultos mayores de 80 años con cédulas terminadas en 2, 4, 6, 8 y 0 podrán asistir para la vacunación a las EPS e IPS. Por el contrario, las cédulas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 lo podrán hacer los días impares. Un consejo para vivir mejor. Y este nuestro mensaje para hoy. Algunos de nosotros envejecemos cuando nos cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta. Envejecer no es preocupante. Ser visto como un viejo sí que lo es. Haz del paso del tiempo una conquista y no una pérdida. Siga conectado a RCN, escuche la radio en vivo o infórmese ingresando a www.rcnradio.com. RCN Radio, en casa contigo. Coronavirus en Colombia.